listo, ahí estamos iniciando ya nuestra versión número 6 del webinar de producto hoy tenemos poquitos de inscritos así que vamos a estar para hacer algo un poquito más íntimo más personalizado esperemos que todos los clientes ahí que vayan entrando nos vayan comentando que está en el chat chicos, chicos y chicas bienvenidos a esta versión número 6 del webinar de conoce el panel número 1 de contabilidad en realidad vamos a hablar de un par de productos en los cuales vamos a ver cuál sería la mejor forma de traer data a contabilidad la mejor forma de emitir documentos tributarios o otros anexos dentro de un sistema de facturación cómo esto le sirve mucho al contador cómo también ayuda mucho a la pina mientras los participantes que van entrando en este frío día jueves nos pueden escribir por el chat y nos cuentan, por favor, de dónde vienen si está por ahí anegado si hace frío, no sé y nosotros los vamos a ir saludando acá por el en vivo dentro del webinar Milo, ¿alguna cosa que quieras decir mientras? hoy vengo saliendo en resfriado no sé si ahí la gente igual ha estado como intenso la valor de resfriados no, está horrible bueno, igual vengo de una neumonía ahora de una sinusitis pero está heavy a los que pueden trabajar desde la casa trabajen en la casita, por favor ¿ya? sí, aprovechen, aprovechen ahí María José Seteni nos escribe de hola, soy María José de Santiago Centro muy buenos días, María José oye, Santiago Centro tiene muy buena como permeabilidad a la tierra o sea, ahí no hay no se anega siempre que viví en el centro y de años en el centro súper bueno ahí en ese sentido a pesar de que es más viejito no hay pose ni cuestión así es raro bien alguien más que nos quiera saludar por el chat yo sé que esta vez somos bien poquitos pero veamos esto como algo más íntimo más personalizado Cecilia Pizarro nos habla desde la Serena Cecilia ¿cómo está la Serena? ¿por allá está muy frío o no? bastante frío dice la Cecilia abrigarse harto porque cuarta región en el día de ser harto de calor pero la noche unos fríos del terror María José Sánchez buen día de Puerto Montt excelente música lo sé lo sé no escucho mucho los bunkers pero sí me gusta este tema ¿para qué les voy a mentir? aparte va muy a dos con el clima Paula Rojas de Ferrarica muy buenos días Paula tenemos también a Yasmina Pineda desde Quilicura Yasmina Pineda me suena su nombre creo que ha venido más de un webinar con nosotros siempre vamos a intentar colocar música chilena un poquito de rock para que no se aburran para no estar escuchando lo mismo de siempre Scarlett buen día desde Santiago Santiago Centro Scarlett o de alguna comuna le daña de lo espejo buen muy buenos días bien muchas gracias Scarlett Neira vamos a partir en un minutito más ya chicos chicas oye puras mujeres saludaron por el chat las mujeres sacando ahí la cara por esto del hombre más activas si ninguno quiso hablar todos tímidos me están dejando más chiquillos no broma está bien que hable el que quiera no hay problema recuerden que también la mayoría la mayoría salieron bastante tímidos recuerden que aquí también hay una parte en la sección de preguntas y respuestas para que las vayan haciendo igual como somos poquitos pueden escribir por el chat igual los vamos a estar leyendo así que tranqui ya pues partamos nos presentamos parte tú Belita super bueno muchas gracias por la invitación Richard a esta nueva versión de webinar mi nombre es Belén Pérez soy Product Manager trabajo acá en Nubox hace mucho tiempo hace como 11 años ya y nada de hecho acá les vengo un poco a compartir este nuevo producto que hemos estado lanzando este último tiempo y para que veamos cómo también ahí se conecta con Contabilidad y es nuestro partner número uno hoy día con nuestro producto Xtrella perfecto por acá Richard Valdemar también lleva harto años no tanto como la vela que ya entró menor de edad en Nubox también entró muy chica de los 18 creo de los 19 yo trabajo como Associate Product Manager y trabajo con el área de incidentes veo solamente incidentes pero de más de dos otros productos así que esa es mi función dentro de Nubox seguimos entonces chicos para no latearlos los contenidos de hoy van a ser bueno vamos a dar un poco de contexto qué es lo que es factura y administración cuáles son los requisitos para ocupar este sistema de factura y administración vamos a mostrar también un poco el uso de factura y administración hablaremos un poco de la integración que hay entre este ecosistema que está todo a un clic vamos a hablar de alguno de spoiler que les vamos a estar ahí dando como la premisa y también ahí una pequeña encuesta que vamos a hacer al final en línea donde usted que esta vez va a ser distinta normalmente hacemos esto con alternativa pero aquí es una mezcla entre alternativas y alguna respuesta ayer así que los invito por favor a contestar esto son cuatro preguntitas muy simples que nos van a ayudar también a nosotros a poder sacar un poco de información a partir de lo que mostramos y cómo podemos mejorar así que los invito por favor a ayudarnos con eso ayúdenos a ayudarlos listo y lo otro recuerden que va a haber un espacio de preguntas las pueden ir haciendo ahora de inmediato si quieren en la sección de preguntas y respuestas y dado que somos poquito también lo pueden escribir por el chat ningún problema entonces así vamos a ir viendo todas las preguntas que vayan surgiendo y las vamos a ir contestando en vivo esto no es un video pregrabado es en vivo chicos y chicas listo Belu cuéntanos ¿qué es factura y administración? bueno factura y administración hoy día es nuestra nueva versión de facturador electrónico de hecho no sé de aquí cuántos cuántos de nuestros contadores quizás conocen factura electrónica y de hecho cuántos contadores de aquí también conocen factura y administración pero ese es el motivo de este webinar un poquito adentrarlos en este nuevo producto que tenemos disponible y si le das a la siguiente Richie este producto hoy día viene a poder acompañar tanto a las pymes como a los contadores entonces nuestro objetivo con este producto básicamente es poder optimizar estas operaciones diarias para que las pymes al final se puedan enfocar en lo que realmente les importa en crecer y obviamente tener la certeza de la salud de su negocio de hecho yo te pregunto Richard ¿qué es lo que más le importa hoy día a las pymes? a mí en mi caso yo me pongo en el lugar de la pymes con las que con las que he trabajado asesorado le importa vender vender y tener liquidez es decir que si venden un producto por ejemplo una factura de 30 días 60 días está muy preocupado que se las pague ¿ya? tener alta liquidez y vender lo que más se pueda y obviamente ahorrar reduciendo merma teniendo como un control de stock súper como rígido eso es lo que le importa al menos es lo que yo he visto desde mi experiencia a las pymes y a los emprendimientos que aquí no nos olvidemos que también hay muchos que son emprendedores y están recién partiendo y el foco inicial siempre es la venta así es si le das un clic efectivamente un poco lo que buscamos con esta nueva propuesta es de hecho algo novedoso al menos para Nubox es que ahora no toda la persona que utiliza factura de administración puede emitir desde su celular o sea sabemos que hoy día dentro del día a día cuando uno quiere vender no siempre está en una oficina no siempre está con un computador a la mano entonces desde el celular acá nosotros hoy día abrimos esta opción para que se puedan gestionar la emisión de documentos y de hecho no solamente los documentos tradicionales en factura y administración de hecho también tenemos disponibles las facturas de exportación para todos estos emprendedores que ahora también de hecho están emprendiendo hacia el extranjero y también nos preocupamos ya no solamente de facturar de hecho esta nueva propuesta de factura y de administración lo que busca es que también puedas solucionar problemas como por ejemplo de la preventa como son las cotizaciones generar como las guías de despacho de hecho la idea de esto de hacer todo lo más fácil posible para que la operación diaria la puedas como cubrir de manera sencilla y te puedas enfocar al final en lo que realmente importa dentro de la de esta propuesta como tú bien comentabas también tenemos una versión de control de stock donde dentro del sistema se puede ir revisando hoy día a medida que tú vayas emitiendo o a medida que tú vayas recepcionando mercadería cuánto stock te queda a día disponible y también el manejo de la tesorería de hecho yo creo que esta es la pregunta quizá muy común de cara a contadores de oye ¿quién me debe? ¿a quién le tengo que pagar? eso igual es algo que viene como a de alguna forma a solucionar de cara a las fines y para los contadores dime yo creo que te interrumpa pero si me estoy adelantando dime el tiro nomás pero acá hay semisión de documentos desde el celular ¿esto es solamente cerrado celular o en realidad es ambos mundos? no ambos mundos de hecho te diría que ante cualquier dispositivo pero sí aquí como que destacamos la novedad de si estás en la calle puedes generar la emisión de documentos sin ningún problema buenísimo y si por ejemplo un cliente quiere algo que no sea emisión de documentos una cotización y orden de compra ¿también lo puedo hacer? también lo puedo hacer ¿la experiencia mobile está limitada a ciertas funciones o es para todos? no de hecho la versión mobile de factura y administración hoy día está liberada para todas las funcionalidades obviamente van a haber ciertas funcionalidades que se van a ver mucho mejor en la versión desktop pero está capacitado para poder realizar todas las gestiones desde cualquier dispositivo espectacular genial gracias Belus tenía esa duda super y bueno ahora para acá me imagino que quizás nuestra audiencia es más contadores entonces ¿qué es lo que viene a aportar factura y administración para los contadores? si leas ahí en la siguiente slide es básicamente hoy día poder optimizar este proceso de obtención de información ¿para qué? para que obviamente ustedes puedan realizar una contabilidad automatizada y evitar todo este tema de los errores de digitación que cargas masivas que digitación directamente en la plataforma entonces acá un poco la propuesta de valor básicamente es convertir a factura y administración en este como portal colaborativo en donde tú como contador con tu cliente pyme trabajan en conjunto y al final esa es tu única fuente de información de hecho si le das ahí un clic Richie un poco eso es lo que busca nosotros queremos que esta plataforma sea la única fuente de información como un puente básicamente contador de hecho aquí nosotros tenemos una integración más robusta nos conectamos con el servicio de impuestos internos y a diferencia no sé si acá dentro de nuestro de nuestros participantes tenemos a personas que utilizan la integración con el servicio de impuestos internos de contador quizá ahí se nos van comentando por el chat pero una de las novedades al menos de esta nueva integración es que detalles como boletas de ventas que hoy día no lo tenemos en la integración con el servicio o incluso detalles de boletas de honorarios hoy día sí se consolidan en este sistema de factura y administración y obviamente esta información después puede viajar a contabilidad todo en vías de poder hacer este proceso más eficiente y disminuir estos errores mira acá hay una persona que pregunta Alessandra Apolay Rojas de Antén dice consulta este sistema de facturación y administración que Alan es el nuevo si Alessandra el sistema que tenemos actualmente o sea del que estamos conversando es el nuevo sistema de facturación aquí Belu tengo una pregunta que creo que aquí vamos a empezar con algunas personas muchos contadores yo he visto que lo que hacen es que empiezan a trabajar como plantillas masivas para poder traer información del servicio impuesto interno o derechamente sacan el registro de compra y venta para poder colocar la información o requieren que el cliente les pase la información como en algún formato en algún formato por correo exacto acá por ejemplo con el tema de las compras las compra y venta y en el caso de las boletas de venta los resúmenes de boletas las de tercero también creo que están incluidas y las boletas de honorario requieren que la pyme en este caso que es la fuente de información haga alguna acción adicional tiene que hacer algo o el contador puede llegar y traer la información sin problema porque a veces es la realidad que yo he visto pasa que las pymes o los emprendedores no tienen tanto manejo como del o sea no tienen manejo contable y están muy abocados como dije al principio a la venta entonces como que no tienen mucho tiempo para estar dando una información al contador o no saben cómo funciona el proceso y normalmente el contador llega a veces arreglar la casa a dejar como todo regularizado ¿acá requieren alguna acción de la pyme o solo basta con que vendan y compren nomás? Mira aquí básicamente lo que nosotros buscamos es que al final este portal este nuevo sistema sea este portal colaborativo en donde básicamente la pyme se preocupe de sus tareas o sea de vender de hecho de todo el proceso administrativo que comentábamos quizás de generar cotizaciones órdenes de compra preocuparse del stock pero todo como todo lo va a estar registrando en factura y administración una vez conectados con contabilidad desde nosotros desde contabilidad como contadores en el momento que necesitemos la información podemos gatillar el proceso sin necesidad de que la pyme nos entregue nada más porque eso hoy día ya él lo tiene como en este repositorio único que sería factura y administración buenísimo o sea basta con una conexión inicial y el resto ya básicamente dar un clic y decir tráeme la info se acabó claro tal cual de hecho muy parecido como funciona hoy día las integraciones como con otros productos que hemos visto en otros webinars del servicio de remuneraciones similarísimo de hecho lo vamos a revisar aquí en vivo buenísimo ¿me adelanté? no estamos súper bien perfecto ¿cuáles son los requisitos para que una pyme en este caso ocupe el producto de factura y administración que un nuevo producto que nos preguntó Alessandra súper bueno como este sistema también hoy día responde a toda esta necesidad de emisión electrónica los requisitos son bastante similares es decir las empresas que se quieran registrar acá en este sistema debiesen ser empresas que hoy día cuentan con inicio de actividades ¿cierto? que tienen también actividades de primera categoría y que además cuenten con un certificado digital de hecho acá es importante que dentro del registro el certificado digital que nosotros carguemos sea del representante legal para que nosotros podamos hacer todo este proceso de enrolamiento que es básicamente certificar esta empresa para que pueda emitir con Nubox y bueno ahí como dato adicional para que funcione esta integración con el servicio impuesto interno también requerimos tanto del root de la empresa como la clave del servicio para abrir esa llavecita y obtener toda la información de los documentos que hoy día ya se aloja oye Belú una pregunta y por ejemplo si yo soy contador y no creo que la empresa y la empresa de verdad no me interesa facturar con este sistema pero si a mí me interesa como contador disponer de esa data ¿también puedo hacerlo? como sin necesidad de enrolar o sin necesidad de emitir documentos o me estoy adelantando también ahí te adelantaste mucho de hecho tenemos les tenemos un súper buen beneficio para todos los contadores que se conectaron a esta sesión quédense así que lo vamos a adelantar exacto si se quieren saber cómo lo hacemos quédense pero sí de hecho queremos disponibilizar este puente de información este portal colaborativo en donde probablemente los contadores se soporten mucho en cómo educan a las pymes a ser un poquito más ordenadas ver hoy día el detalle de recaudaciones ver el detalle de pagos ver hoy día cuánto deben como poder ayudarles a los contadores hoy día en entregarles esa información y hacer más eficiente todo este proceso entonces quédense porque les tenemos una sorpresita como entre medio de la reunión así que se tienen que quedar y si se quedan ahí van a salir con algo 100% gratis se los tiro como spoiler 100% gratis solamente tenemos unos cupos limitados así que quédense porque les tenemos esta sorpresa que es gratuita no tiene costo adicional solo basta con que tengan contabilidad nubox y nada más listo seguimos entonces ya pues veamos cómo funciona ¿te parece? veamos cómo funciona sí pues aquí te dejo compartiendo pantalla de ti ¿cierto? sí ya voy entonces voy a dejar de compartir listo y tú Marisa si se ve o no se ve perfecto se ve perfecto sí bueno acá comentarles esta es hoy día la visual de factura y administración de hecho como les comentaba un poco lo que nosotros buscamos con este producto es poder de una forma sencilla darle la visibilidad de la salud del negocio a la PYME ¿cierto? entonces acá de hecho como a nivel de entrada vamos a empezar a revisar estos dashboards en donde podemos ir notando hoy día la variabilidad y nuestro curso al final de ventas y compras como también los documentos que hoy día tenemos pendientes por cobrar y por pagar ¿cierto? acá de hecho les voy a mostrar un poquito a nivel como de funcionalidades de cara a la PYME y un poco lo que reforzábamos hoy día nuestra solución no solamente te permite emitir documentos sino que también te permite generar estos documentos administrativos como cotizaciones órdenes de compra y la novedad un poco frente a factura electrónica es que desde factura de administración hoy día podemos emitir documentos de exportación pero en realidad acá un poco les quiero mostrar principalmente hoy día como contadores a nosotros que hoy día nos puede como sumar este producto mi día básicamente es el registro de pagos y recaudaciones de hecho quizás hay también dejar la pregunta abierta al chat hoy día nos cuesta conseguirnos esto hoy día sabemos cuando la PYME nos manda como todas las ventas en las compras sabemos hoy día el detalle de los documentos que efectivamente le pagaron a la PYME de los documentos que efectivamente la PYME ya pagó bueno un poco esto es lo que nosotros queremos resolver con esta propuesta que de manera sencilla para la PYME sea también registrarlo entonces acá para tomar este ejemplo de hecho voy a tomar esta factura que es del periodo de diciembre y para registrar el cobro para de cara a la PYME es tan simple como seleccionar esta sección y empezar a obviamente confirmar el mes en el que va a ejecutar este pago que lo vamos a hacer aquí también vamos a respetar este periodo de diciembre de 2023 y es tan simple como confirmar hoy día la información a nivel de medio de pago y listo registramos montos con eso hoy día ya dentro del sistema tenemos el registro de una recaudación de hecho ¿qué pasa si nosotros quisiéramos dentro de la PYME manejar pagos parciales acá también tenemos esa opción de poder registrar cobros por ejemplo yo metí esta factura y hoy día solamente me abonaron 50.000 esto hoy día nosotros también lo podemos manejar y de hecho el sistema también va a empezar a recordar hoy día cuál sería ese saldo pendiente que tienes con esta factura en particular de hecho si yo después vuelvo a generar este registro de cobro acá me va a aparecer correctamente el saldo pendiente y ya podría obviamente seguir abonando o derechamente pagar la completitud del documento si se dan cuenta esta misma experiencia que acabo de mostrarles para el mundo de ventas es muy similar para el mundo de compras entonces para nosotros poder incluso ir enseñándole a nuestras pymes cómo hacer esta gestión es más fácil cuando todo se parece un poquito más ¿cierto? entonces acá de hecho vamos a registrar un pago de una compra y si se dan cuenta la experiencia es exactamente la misma aquí también de hecho voy a respetar esto es en abril vamos a ir a diciembre igual después vamos a hacer la prueba para que nos integremos toda esta información ¿les parece? buenísimo buenísimo entonces acá vamos a registrar este pago también en diciembre 2023 y estamos de hecho ahí si se dan cuenta se actualiza automáticamente tenemos el registro de pago saldado y bueno toda esta información hoy día de hecho va a empezar a de alguna forma poblar nuestra sección de ingresos recibidos entonces cada vez que nosotros registremos un pago vamos a también tener este detalle dentro del sistema de cuándo y cuánto obviamente pagamos por cada uno de estos documentos y estos mismos obviamente ingresos por venta van a ser los pagos y recaudaciones y después vamos a poder ir importando con contabilidad ¿cómo lo has visto? me parece buenísimo y sobre todo porque de alguna forma le estás traspasando esa información a la PIMA la PIMA necesita mucho saber tener un orden saber como qué deben o a quién le deben hay algunas PIMAs que no lo hacen también pueden no hacerlo pero el contador necesita esa información de hecho entiendo que el contador lo que muchas veces hace o lo que la PIMA tiene claro es como no yo tengo claro a quién le debo y quién me debe plata y nada más todo el resto va por pagado completo ya colocan como un pago genérico y se acabó pero la idea es que tengan este orden y si no lo ocupa la PIMA por X motivo también tienen siempre la opción de generar los pagos o las recaudaciones ustedes de este portal o hacerlo directamente en contabilidad en contabilidad los problemas claro la idea un poco de disponibilizarlo acá es que de alguna forma también la PIME vaya como agarrando esta como tarea ¿cierto? que al final es 100% responsabilidad de la PIME darnos a nosotros la información como contadores de qué es efectivamente lo pagado lo recaudado entonces acá de alguna forma quizás hoy día a ellos les cuesta mucho manejar este registro de información porque no cuentan con la plataforma ¿cierto? descansan mucho en nuestros contadores ¿cierto? en que ellos obviamente les manejan todo pero esta es una forma de como de ayudar a disponibilizar una herramienta de cara a las PIME para que puedan empezar a generar este orden para que puedan empezar también a generar el hábito de hacer esta tarea oye Belu mira hay una señorita Leticia Paine Henao que hizo una pregunta ahí yo la respondí pero la pregunta es buen día para generar factura de compra cómo se habilita y le pregunté si se refiere a la factura de compra electrónica la que tiene el código 46 o factura de proveedores que es la de código 43 me dice no factura de compra electrónica por ahora ese documento no lo tenemos Leticia estamos trabajando para tener disponible este documento lo más pronto posible este es un producto nuevito que estamos mejorando día a día pero eso ya así que estamos trabajando y acá dice y para requerimiento de una empresa se puede hacer algo como factura de compra electrónica boleta tercero y boleta de honorario mira las boletas de tercero y boleta de honorario ya las tenemos disponibles dentro del sistema o sea como extraer el registro pero estamos trabajando para tener disponible prontamente también factura de compra electrónica porque entendemos que hay algunos clientes que requieren hacer este documento para temas por ejemplo el tema de las empresas extranjeras que no tienen ruta en Chile y cosas así así que entendemos que el documento igual es importante así que estamos trabajando para tener eso lo más pronto posible actualmente entonces Belu ¿qué documentos puedo emitir más que ver el registro puedo emitir desde Nubox? no sé si ahí me puede ayudar con esa sí desde Nubox hoy día se pueden emitir bueno el serbático de documentos que incluye factura electrónica factura exenta notas de crédito notas de débito guías de despacho y de hecho como les comentaba hace poquito habilitamos este documento nuevo que son ya los documentos de exportación pero efectivamente como comenta Leticia la factura de compra electrónica todavía no lo tenemos disponibilizado para emitir pero lo tenemos ahí dentro de nuestra lista de pendientes por habilitar exacto estamos trabajando para que eso esté disponible mientras estamos viendo cómo optimizar mucho más todavía el coro o lo básico que tienen que trabajar las pymes con los contadores y prontamente vamos a tener eso de acá Claudio va a hacer otra pregunta las boletas de honorario se pueden integrar con el servicio de impuesto interno ya Claudio mira las boletas de honorario en realidad se hacen en el servicio de impuesto interno ¿ya? y el sistema lo que hace es que las rescata del servicio de impuesto interno y las coloca dentro del sistema de factura y administración y si tú lo quieres tener en tus registros contables lo integras y listo ¿ya? así que en realidad se emiten desde allá chicos ¿ya? sí mira de hecho acá como para para ir revisando nosotros en esta en esta demo que les presenté ya necesitamos unos pasos adelantados ¿cierto? de hecho habíamos hablado de poder conectarnos con el servicio de impuesto interno entonces dentro de esta experiencia que tenemos dentro del producto que por cierto es autoguiada de hecho hay pasitos y acá incluso cuando veamos este beneficio que tenemos para ustedes se van a dar cuenta y lo van a vivir por cuenta propia que hay ciertos pasos que tenemos que cumplir uno de ellos es la integración con el servicio de impuesto interno donde nosotros ponemos solo una cosa Belu es una cosa es culpa que te interrumpa pero es que aquí están buenas las preguntas le dice genial muchas gracias ya mira la boleta de terceros tampoco la tenemos pero las boletas de honorario vuelvo a insistir se emiten en el servicio de impuesto interno no se emiten con factureras de mercado y lo que hacemos con Nubox también para responder a Claudio Baez aquí dice cómo lo podemos ver ah es que de hecho le iba a responder justo de hecho le íbamos a mostrar acá para allá iba porque es necesario para que vea el contexto de lo que trae así que atento Claudio ahí es lo que va a mostrar ahora la Belén en pantalla dale bien entonces como te comentaba a nivel de contexto es importante establecer esta conexión con el servicio como tú bien decías nosotros nos traemos toda la información de allá de hecho nos traemos boletas de honorarios y las boletas de terceros de honorarios también o sea si tuviese el cliente justo en esta prueba no la tenemos pero acá tenemos una boleta normal y dentro del producto se están alojando en el universo de compras y hoy día acá nosotros vamos a poder ir revisando el detalle de esta boleta esta misma boleta hoy día es la que nosotros después vamos a estar de alguna forma poblando en contabilidad cuando hagamos la integración entonces esta integración es automática entonces uno la hace solo la primera vez y ya después nosotros vamos actualizando esta información mes a mes para que se aloje todo en factura y administración ya entonces ahí volvemos a repetir chicos las boletas de honorarios se emiten en el servicio de impuesto interno lo emiten las personas naturales y lo que hace el sistema es que rescate esas boletas que están alojadas en el servicio de impuesto interno ya ahí está en vivo la Belén lo mostró en vivo que la boleta realmente te la trae no tienes que hacer nada adicional todo el rescate de data es automático y ahí la pregunta Belu también que la hago al tiro que la haga al tiro pero creo que estaría bueno cuando uno se inscribe en el sistema de facturidad de administración ¿me trae data histórica o es de ahora en adelante como regularmente pasa en los sistemas de facturación de mercado que es de ahora en adelante o sea esa es una buena pregunta creo sí buenísima pregunta nosotros hoy día cuando en el momento que ustedes hacen la integración nos traemos la información de el año actual más el año anterior es decir máximo nos podría mostrar dos años de información pero sí rescatamos al menos siempre el año anterior para poder tener estos comparativos y este histórico de información de hecho ahí Richard igual nos llegó una pregunta en la sección de preguntas y respuestas en donde Osvaldo nos consulta que en factura electrónica también está pago y recaudaciones pero se traspasa pero se traspasa al módulo de contabilidad correctamente sí de hecho en factura electrónica nosotros también tenemos esta modalidad de registros de pagos y recaudaciones el tema es que hoy día dentro del producto como tal no ha sido una funcionalidad que nuestros clientes en factura electrónica utilicen mucho entonces uno como contador cuando tiene este producto por más que gatille la integración obviamente si esa gestión no se realiza en el producto difícil obtener esta información en contabilidad a diferencia que en factura electrónica como se hicieron cuenta la experiencia es un poquito más cercana de cara a una pyme hemos tenido bastante aceptación de hecho es el módulo es el segundo módulo que más se utiliza a la fecha en factura y administración después de la emisión de documentos entonces acá sí te diría que podemos como tener un poquito más ese registro de pagos y recaudaciones a integrar obviamente después a contabilidad Mira acá Claudio parece que está ansioso quiere ver la parte de la integración no sé si eso lo vamos a mostrar en vivo Solo por ti vamos a mostrar al tiro la integración para que veas qué es lo que pasa en el área de contabilidad así que imagino que nos va a mostrar desde la autorización ¿cierto Belu? Sí de hecho bueno acá para efectos de esta demo yo vine un poquito más adelantada pero sí les puedo mostrar acá que en factura y administración sí tenemos que establecer la conexión obviamente con nuestro contador y acá es necesario ingresar al módulo de configuraciones en la sección de integraciones y aquí van a ver que está disponible la cajita de contabilidad CIDOS basta con que seleccionen el botón conectar e ingresen el root del contador básicamente el root con el cual el contador tiene contratado contabilidad y luego ya básicamente acá cuando venimos a contabilidad el paso que nos toca hacer es aceptar esta integración desde factura y administración entonces ingresamos al módulo de solicitud de integración y acá cada vez que a nosotros nos llegue una nueva invitación se nos va a crear un registro en donde solamente tenemos que habilitar este chequecito y darle en guardar más pero así como el chulito el chulito sí el chulito una vez realizado esta aceptación de solicitud de integración ya ahora vamos a ver disponible y habilitada la cajita de factura y administración que hoy día vive en nuestro módulo de integraciones donde hoy día tenemos como alojado como todos los sistemas con los que hoy día nos integramos entonces acá para efectos de esta prueba vamos a hacer el proceso de la integración en donde nos va a pedir siempre el periodo que queremos traernos la información y los efectos de esta prueba se acuerdan que registramos pagos y recaudaciones en enero le puse 2013 sí le colocaste 2013 sí pero tranquila errores de procesos en dreams esto está 100% en vivo chicos así que aprovechen de preguntar y así lo mostraba el tiro ya pero aquí debería no traerte nada probablemente no va a traer nada porque claramente no existen documentos para ser contabilizados y vos puse 2013 me fui muy al pasado sí entonces aquí sí confirmamos el periodo le damos en integrar y acá es donde nosotros desde contabilidad empezamos a extraer la información desde factura y administración y aquí se se dan cuenta a diferencia lo vamos a revisar de otras integraciones se nos abre esta cajita nueva que tiene que ver con las boletas de honorarios mira mientras voy a voy a aquí Claudio la parte de la integración te está quedando claro o sea eso era lo que tú querías ver o era otra cosa Claudio Baez para ir de nuevo con la siguiente pregunta perfecto ahora Claudio tiene otra pregunta me encanta Claudio que tiene hartas preguntas así que sigan ese ejemplo de Claudio para que vamos respondiendo cosas en vivo la siguiente pregunta que hace Claudio es en facturación y administración ¿se pueden dar perfiles de usuarios? buena pregunta así es de hecho voy a responder eso y ahí después retomo la integración en factura y administración nosotros tenemos distintos perfiles quizás los que comúnmente conocemos en contabilidad como supervisor digitador revisor en factura y administración tenemos un master admin que obviamente tiene acceso a todo el sistema un administrador que tiene acceso a todos menos al manejo de la gestión de usuarios y al manejo de la suscripción como tal y después tenemos un perfil ya de emisor que solo te permite generar emisión de documentos buenísimo buenísimo hay otra cosa también que destacar en factura electrónica que es el sistema que nosotros regularmente vendemos y utilizamos y en cualquier proveedor de mercado cada vez que tú quieres emitir documentos con distintos usuarios es decir distintos roots distintas personas seres humanos tienes que tener un certificado digital por cada uno de estos en el sistema actual no se requiere eso se ocupa un solo certificado que es el representante legal y cada vez que ingresan estos usuarios con su root y con su acceso único ellos tienen que ingresan y pueden emitir desde el suyo sin necesidad de un certificado adicional ¿por qué? porque de alguna forma nos colgamos con el certificado que está centralizado en la plataforma ¿ya? y el super admin puede disponer de quitar usuario agregar usuario modificar permiso y hacer todo ese tipo de cosas por temas de seguridad obviamente así que acá al menos el tema de los usuarios se trabajó bastante bien y se pensó en esa fita que ustedes como usuarios nos dieron en el pasado ¿por qué? porque hay una mala práctica y al menos yo lo considero mala práctica algo que en verdad ojalá no pase que es que el mismo usuario lo ocupa mucha gente se comparte el usuario y ahí a veces se le cae a uno en un computador en una sesión o emite un documento puede causar errores entonces acá lo que se hizo fue separar las aguas de los usuarios y que tengan acceso a ciertas partes del producto Claudio no sé si ahí respondemos la segunda pregunta que hiciste ¿está bien? ¿o era otra cosa la que quería saber? está súper bueno ahí tu punto porque también yo creo que ese es como un como súper bueno diferenciador a nivel de usuario entre factura electrónica el que conocemos versus esta nueva versión de factura y administración en donde sí podemos disponer de más usuarios y no tener que comprar el certificado digital ahí también tenemos un ahorro también para las pymes aquí Claudio aquí Claudio es bien visual dice que quiere ver un ejemplo de los usuarios ya mira terminemos con el tema de la integración y vamos con el ejemplo al tiro de los perfiles de urgencia que se puede mostrar sí para que no nos vayamos atrasando entonces acá retomando trajimos el periodo de diciembre 2023 si se dieron cuenta nos demoramos un par de minutos súper rápida la gestión y una vez que termina el proceso el sistema de carrer reconexen los documentos que hay asociados para este periodo entonces le damos acá en ver documentos importados y si se dan cuenta acá ya nosotros tenemos el registro de todas las ventas hoy día que tenemos asociadas incluso acá también de hecho vemos el detalle de las boletas que era un poco también lo que hoy día quizás extrañamos de la integración del servicio de impuesto interno pues con esta versión ya nos traemos también ese tipo de documento y a nivel contable una de las buenas funcionalidades que tiene esta sección de integración es que nosotros nos acordamos de las configuraciones a nivel de cuentas que hacen entonces si acá nosotros dejamos seteado para alguna contraparte en particular es decir para este cliente asociamos otra cuenta contable de ingresos o cuenta que ustedes necesiten para el próximo mes si bien este mismo cliente el sistema se va a acordar de esta configuración este comportamiento hoy día se replica en todas las secciones que tenemos para compras de hecho acá como les comentaba vemos nuestra nuestra boleta de honorarios que teníamos en el periodo de diciembre que se trae y se importa de manera automática y acá tenemos las recaudaciones entonces acá van a ir apareciendo las recaudaciones que nosotros ya hicimos también en factura y administración y también los paus buenísimo buenísimo se trae toda la info y ahí mostramos todos los documentos si es y esto para para concretarlo basta con que pongamos el botón integrar y ya con esto todos estos documentos están quedando ya registrados en contabilidad disponibles para las centralizaciones disponibles para que los veamos en los reportes contables libros balances etcétera es importante que cuando salen advertencias como la que está acá de que hay documentos que no pueden ser integrados pueden pasar por algunas cosas que aquí se las vamos a nombrar por ejemplo si yo me trato de traer una nota de crédito de compra de venta y el documento de referencia no está no tengo cómo hacerlo si me trato de traer un pago de recubación de un documento que tampoco está dentro del sistema no tengo dónde descontarlo entonces tampoco me lo va a traer esos son algunos ejemplos puede ser otras cosas puede ser simplemente que no esté configurada alguna cuenta pero ahí siempre te va a decir el error por ejemplo en este caso el documento que está mostrando la vela es porque el documento de referencia no está claro literal para que vayamos revisando como los motivos de los pagos y recaudaciones que teníamos asociados probablemente este documento pertenece a algún periodo anterior como solo integramos diciembre acá nos hace falta esto pero si nosotros obviamente llevamos el registro correcto y vamos haciendo esto mes a mes no deberíamos tener este problema sin embargo acá otro temita que a veces también nos pasa es que nos falta configurar cuentas en la sección de configuración directamente ahí ya uno ingresando a esas cuentas contables ya también se van regularizando estas advertencias pero importante acá cualquier tema o sea cualquier documento que no se integre en la primera pasada si nosotros regularizamos esta situación es decir revisamos de qué periodo es este documento lo integramos para ponerlo en el ejemplo se imaginan que este documento es de noviembre integramos noviembre volvemos a integrar diciembre ahí sí se nos va a integrar este pago que nos quedó pendiente porque todo lo que registramos en la primera integración ya obviamente está en el sistema no lo pisamos tampoco lo duplicamos sino que lo ignoramos e integramos solamente lo que nos quedó pendiente así que aún así este registro no se pierde para que obviamente nosotros podamos hacer esa regularización pertinente en el sistema buenísimo buenísimo o sea ahí el sistema está hecho para que no puedas cometer errores ya bien tal cual vamos entonces acá de nuevo con la pregunta que hizo Claudio que es el tema de los usuarios como el menú de usuario y todo no sé si ahí podemos revisar eso o verlo en vivo por supuesto de hecho acá ya en factura y administración otra diferencia con el tema de los usuarios es que lo podemos administrar directamente dentro del producto entonces acá tenemos el módulo de gestión de usuarios en donde básicamente alguien puede bueno en realidad el usuario master admin es el que tiene esta opción de poder ingresar más usuarios y aquí si se dan cuenta basta con registrar el nombre el root y el correo muy similar a los datos que hoy día pedimos para registrar cualquier usuario en Nubox y los roles que tenemos disponibles como les comentaba son el administrador el colaborador y el emisor y a nivel de menús quizás no me va a faltar hoy un ejemplo porque no tengo un usuario con diferentes perfiles pero básicamente hoy día cuál es la diferencia es que se empiezan a bloquear ciertos módulos o sea el ingreso acá a nivel de menú no aparece disponible dado que obviamente el perfil no cuenta con ese acceso no tienes acceso exacto buenísimo ahí Claudia mostramos ya el tema del usuario en vivo como para que lo puedas ver obviamente que esto es una cuenta de demostración así que no podemos llegar a hacerlo porque tiene que cumplir con temas más bien comerciales así que por eso no terminamos de hacer el ejemplo acá de nuevo Claudio tiene algunas preguntas y Leticia voy con Leticia sí Claudio la rasca no encanta así que ven más seguido por favor Leticia dice respecto a la recuperación de información del servicio impuesto interno cuánto tiempo demora en recuperar al menos el año 2023 ya vamos a partir vamos por partes primero te va a traer todo lo del año actual es decir desde el 1 de enero 2024 hasta 23 de mayo del 2024 o sea si tú te inscribes hoy día y luego te va a traer toda la información del 2023 completa ahora cuánto se demora siempre va a depender de la cantidad de data ya pero por ejemplo velo no sé una cuestión promedio que son 50 100 compras mensuales cuánto se demora cuántos días cuántas horas uy no de hecho no se demora tanto el flujo obviamente no es automático cierto o sea si nosotros hacemos la interacción y esperamos ver todo en línea no eso no va a ocurrir pero si se siguen integrando en segundo plano entonces de hecho ya acá el mismo sistema cuando ustedes terminen la integración acá va a aparecer como una especie de resumen indicándoles ah mira ya nosotros hemos terminado de integrar confirma el rango que de fechas que integramos y la cantidad de documentos que logramos recepcionar y este normalmente así como siguiendo tu ejemplo 100 documentos mensuales no nos debería tomar más de 20 minutos entonces imagínense el registro de información de todo un año de una empresa en tan solo 20 minutos en el sistema disponibilizando después esta opción para poder registrar pagos y recaudaciones que después esto mismo lo podemos integrar como acabamos de ver la contabilidad y sin necesidad de estar ahí pegado en la pantalla o sea tú puedes iniciar el coso este emite el documento y funciona en segundo plano no tienes que estar pegado en la pantalla esperando o sea en segundo plano sigue funcionando este proceso y trae data todo el tiempo y esto en compra y venta ¿cierto Belén? compras y ventas correcto pagos y recaudaciones también perfecto aquí Claudio Baeza tiene más que una pregunta en la acotación que si bien la contesté me gustaría dejarla clara como detalles se integra de factura de administración a contabilidad y no de LSI a contabilidad exactamente o sea así es tú tienes que tener el sistema como de puente que es factura de administración y esto trae la información del servicio de impuesto interno indiferente si tu cliente tiene sistema de facturación gratuito o de mercado da lo mismo y luego tú te traes la data de contabilidad o sea queda esto andando como puente ¿por qué? porque nosotros tenemos una serie de tecnología entre el producto muy nueva que trabaja con este tipo de cosas estamos conectados con una serie de partners Alexandra Polet pregunta ¿cómo puedo utilizar este sistema ya que donde estoy trabajando tengo el antiguo para exponerlo? si te queda un poquito Alexandra vamos a lanzar una encuestita y ahí hay una pregunta que dice si es que quieres que te contacte un ejecutivo comercial nosotros nos colgamos de los datos de inscripción que ocupaste cuando te inscribiste en este webinar y así te pueden llamar de vuelta los chicos y hacer como una cotización más personalizada porque hay distintos planes y cada plan tiene tal o cual función o tal o cual cantidad de documentos ¿ya? y Claudio de nuevo dice puedo tener un cliente mío puede tener contratado su propio sistema de facturidad de administración y después integrar de contabilidad claro Claudio puedes hacer eso de hecho esa es la idea esa es la idea la idea es que el contador tenga su sistema propio ¿ya? o si está en una empresa que lo ocupe y sus clientes puedan contratar el sistema de facturidad de administración solito esa es la idea para nosotros ese es el negocio también ¿ya? esa es la idea para que ahí vamos adquiriendo más clientes y listo o sea basta con eso ahora si tú igual quieres contratar por tu cliente también lo puedes hacer ahí como como te sea más cómodo pero a nivel de funcionalidad así funcione ¿ya? ya sí mira de hecho ahí verlo si te puede devolver a factura y administración por favor a la parte de integración porfa te lo voy a mostrar ahí en vivo Claudio mira tú en la parte de integraciones Claudio acá si quieres si quieres la desconecto para que veamos cómo funciona el flujo ahí tú lo que haces es que puedes autorizar a un tercero ¿ya? entonces lo que haría tu cliente sería ingresar a este módulo y autorizar a ti como contador de Nubox y ahí tienes que colocar el root del contador en este caso el tuyo y eso es todo así de siempre así es como se hace luego Leticia dice nosotros tenemos de fines de marzo la plataforma Nubox pero hasta la fecha solo tengo información de febrero de 2024 estoy agregando los pagos y pagando deudas de enero de 2024 pero no muestra ninguna compra y venta habrá que hacer algún requerimiento aparte agradecida por estar respondiendo a las preguntas Leticia Paine Nao pregunta ¿tienes este mismo sistema de factura y administración o es un sistema de factura electrónica del antiguo? porque si es el mismo sistema de factura y administración el que estamos mostrando ahora en vivo mándale un correo a soporte.nubox.com porque ahí tenemos que ayudarte como para poder reiniciar en caso de que algo se crachó o alguna intermitencia con el servicio de un puesto interno ahora si te refieres al sistema antiguo Leticia y si quieres por favor nos puedes dar ese detalle el comportamiento ese sería normal porque la data es de ahí en adelante ya perfecto mándanos por favor mira voy a dejar el correo acá soporte arroba nubox.com cuéntanos ese problema mándanos tus datos como el root de la empresa como te podemos contactar de vuelta y ahí nosotros lo que hacemos es que a través del área de tech support de base de datos te podemos dejar esto como regularizado si es que hubo algún crashé o algún error específico nosotros te podemos ayudar a solucionarlo así que esperamos ese correo por favor con todos los detalles posibles la empresa y los datos de contacto o algún número de teléfono para que te podamos ayudar con esto lo más rápido posible ¿ya? porque no está bien que pase eso si es que hay información tiene que crear más información para atrás eso muchas gracias Leticia ya quedamos muy atentos sí muy atentos yo creo que ya avancemos avancemos para para contarles un poquito del beneficio nadie se comparte ¿ratomas tú o sigo yo? sí no yo comparto dale vamos un cachito listo listo ahí retomé pantalla listo ¿cuáles son los beneficios entonces que tenemos para nuestros amigos contadores sobre todo y pymes? bueno acá lo que queremos regalarles es un acceso totalmente gratuito a una versión simplificada de factura y administración en donde acá van a poder como aprovechar las funcionalidades de la integración del servicio impuesto interno el registro de pagos y recaudaciones que es un poco lo que revisamos ahora y la integración con contabilidad esto es exclusivamente para clientes que obviamente ya sean contadores de Nubox o sea ya cuenten con el producto de contabilidad porque si se dieron cuenta en el paso para que esto funcione la empresa tiene que existir en contabilidad ¿cierto? entonces acá si le das a la siguiente esto es tan simple muchachos como que escanean este QR de hecho yo igual acá tengo el detallito del link y voy a mandar por el chat recuerda colocar en chat todos de luz todos listo todos eso para que lo puedan ver después igual acá el acceso como directo pero sin escanear tal cual entonces acá ¿qué va a ocurrir? lo que vamos a necesitar es que ustedes registren obviamente las firmes con las que quieren obviamente integrarse con contabilidad entonces acá es necesario que completen este paso a paso una experiencia autoguiada en donde hacemos unas preguntas para conocer un poquito más de la empresa y pasamos a esta parte en donde ustedes deben ingresar las credenciales del servicio impuestos internos y ya con eso el sistema empieza a a poplarse de esta información un poco con lo que comentábamos con aproximadamente dos años de data y ahí ustedes van a tener la opción de mostrarle esto obviamente a sus pymes potenciar este registro de compras y ventas para en el último paso hacer una integración con contabilidad para que podamos hacer esta misma experiencia que acabamos de ver en la demo de poder rescatar todo esto ya en nuestra contabilidad lo puedan realizar ustedes con estas pymes entonces mi recomendación aprovechen estas pymes que probablemente hoy día nosotros estamos registrando estas boletas de venta de manera manual las que sabemos que nos cuesta quizás hoy día obtener este detalle de pagos y recaudaciones las que hoy día utilizan honorarios de hecho me imagino que todos nuestros clientes de contabilidad los honorarios los van a cargar a través de carga masiva o la ingresan uno a uno esta es una súper buena oportunidad para que empecemos a automatizar este registro y puedan aprovecharlo porque es totalmente gratis mira Claudio si no lo puedes escanear dejamos en el chat el link directo avísanos ahí si te funciona ahí lo mandamos nuevamente Claudio es importante que entiendan chicos que acá no es que la empresa la pyme tenga que contratar el producto sino que ustedes le inscriben tienen que colocar las credenciales de la empresa de ruta de empresa y clave de empresa del servicio en puesto interno para que empiece a rescatar la data del servicio en puesto interno y así después ustedes pueden traer esto gratuitamente el sistema de contabilidad si tienen dudas de esto igual mánden un correo a soporta.com esto está por tiempo limitado ustedes tienen la premisa porque están en este webinar lo están viendo en vivo y pueden tener acceso a la información el código QR andamos por acá dale Richie quizás si nos da el tiempo podemos mostrar un poquito como este paso a paso para ir resolviendo quizás dudas del registro ya mira tenemos 10 minutos antes había que hacer una pregunta y mira hagamos la pregunta y pasamos el tiro con eso ¿te parece? listo me parece porque yo creo que si alcanzamos para que se den cuenta que es rapidita la experiencia un cachito porque si mostramos esto en vivo un momento les voy a dejar unas preguntas chicos que queríamos saber de ustedes un momento aquí está un momento votaciones cuestionarios ya vamos a hacer cuatro preguntas súper simples ¿ya? primero ¿están disponibles para que los contacte recoger feedback del producto? súper simple si no no están obligados a hacerlo pero si nos gustaría mucho escucharlo la segunda que es una pregunta abierta ¿cuál es la información que más te cuesta adquirir de la PyME? como ejemplo por ejemplo no sé los pagos las recaudaciones que me pase el registro de venta boletas de honorario whatever como coloquen qué es lo que más les cuesta como que la PyME les pase ¿ya? qué información te pide tu cliente PyME de forma recurrente o sea hay algo que el cliente les pida todos los meses así como oye quiero ver los estados de cuenta quiero ver el mayor no sé alguna cosa que a nosotros nos sirva para poder desarrollarnos la pregunta así como que siempre te consultan oye no sé cuánto tengo que pagar de impuesto quizás claro quizás no siempre está asociada a un reporte pero quizás como esa acción que siempre al final la PyME termina recurriendo al contador y esto obviamente chicos con el ánimo de ver qué oportunidades tenemos para automatizar ese es un poco el plan de estas preguntas exacto y la última pregunta si es que quieres que el área comercial te contacte para referir alguna de las soluciones que estamos mostrando acá en vivo u otras que nosotros tengamos eso es si quieren es sí o no la respuesta nada más las más importantes para nosotros aunque no lo crean son la dos y la tres porque nos da información valiosa para que podamos hacer seguir haciendo desarrollos que estén a la medida de sus necesidades y sus dolores ya si nosotros como empresa podemos resolver sus dolores genial porque así también nos ayudan a vender nuestros productos mucho más rápido mucho mejor así que ahí dejemos un par de minutitos mientras vamos con la alerta de spoiler Belu ¿te parece? sí alerta de spoiler dentro de nuestro producto de factura y administración de hecho hace muy poquito lanzamos la optimización para poder realizar carga y emisión masiva de documentos directamente obviamente desde nuestra plataforma de factura y administración y también de hecho esto salió ayer dejamos disponible un acceso directo para emitir de manera más rápida estas típicas notas de crédito que tenemos que hacer cuando tenemos que corregir algún monto en algún documento o cuando nos devuelven alguna mercadería o cuando tenemos que ejecutar algún descuento como tal frente a algún documento ya emitido eso hoy día también lo podemos resolver desde factura y administración de hecho ahí Paula hizo una pregunta que está súper buena no sé si la puedo responder en línea dice al enterar compra ahora permite indicar la cuenta contable de cada factura mira cuando tú estás en el sistema de contabilidad tú puedes elegir efectivamente la cuenta contable por cliente y o proveedor ya cualquiera de los dos ya y se queda pegado con o sea queda como más que pegado se queda como guarda ese dato ok pero si por ejemplo en la factura tú quieres como colocar otra cuenta también lo puedes hacer lo que pasa es que cuando lo haces por cliente o proveedor te guarda el dato como de la cuenta normalmente sea así pero hay veces que la factura tiene que ir a la cuenta contar no importa igual se puede hacer en el sistema las dos sirven ya así que ahí no sé si respondo a tu pregunta Paula ya las votaciones nos respondieron seis personas así que las vamos a dar por terminada ahí dimos tiempo suficiente siete bien dimos tiempo suficiente sí claro como te dije Paula un mismo proveedor puede tener distintas cuentas entonces el sistema si tú quieres cambiarla la puedes cambiar todas las veces que tú quieras y eso no va a afectar lo que ya integraste lo que ya integraste si quedó con una cuenta quedó lista no hay problema pero en el futuro si viene una nueva con una cuenta nueva tú la puedes cambiar todas las veces que quieras no hay ningún problema Paula y eso no afecta la data histórica ya super ahí Richie solo reforzar como último llamado la pregunta cuatro chicos era para los que estaban interesados en tener más información sobre el producto de la contratación así que para que aprovechen ahí esta instancia porque después estos ratitos los derivamos al equipo comercial claro Paula para responder de nuevo a la pregunta sí se puede hacer la misma parte integral no tienes que ingresar como a otra parte en contabilidad basta con que la misma parte de integración antes de integrar le pongas la cuenta que tú quieres pero el sistema siempre te va a sugerir la última que utilizaste ya y si no utilizaste ninguna va a estar en blanco y te va a decir coloca una cuenta ya o te va a dar una genérica en este caso una genérica sí muestra una genérica ahí le voy a poner finalizar la votación muchas gracias por lo que compartieron Claudio Baeza se puede colocar dos cuentas por factura y el momento de integrar no eso ya tendrías que hacerlo dentro del documento tributario en específico antes de centralizar Claudio no lo hace en el momento de la integración no te deja como colocar dos cuentas diferenciadas en una factura así se puede pero no en el momento de la integración es como después exactamente importante esto se está grabando el 27 de mayo más o menos la próxima semana les va a llegar un correo a cada uno de ustedes para que puedan ver la grabación entre 10 de mañana ya va a estar disponible en YouTube pero vamos a mandar un correo formal como dándole la gracia y mandando también el video de la grabación recuerda lo del feedback ya lo vimos y mostremos en vivo ¿quieres compartir tú la pantalla para eso? voy rapidito aprovechemos estos cuatro minutitos que nos quedan para que vean lo simple que es ahí tú me confirmas si se está viendo se ve se ve espectacular este es el link que nosotros les mandamos chicos y chicas entre medio lo voy a mandar nuevamente porque a alguno les puede interesar uno coloca acá sigue el paso a paso le coloca su nombre correo inventa alguna contraseña o pueden acceder incluso ahí con su correo de Gmail si es que tienen alguno y en verdad no les interesa hacer como tanto registro no pueden hacer eso no hay problema y desde acá lo que hacen es crear la cuenta es importante que para poder acceder a este beneficio gratuito ustedes hagan la inscripción a través de este link ¿ya? de este link y aquí te va haciendo preguntas muy muy simples para poder conocerte un poco más y poder tener después en el futuro una experiencia mucho más personalizada en el sistema ¿ya? y ahí como les digo es muy muy simple el link realmente funciona bueno y aquí es la parte esta es la parte importante acá nos conectamos con el servicio impuestos internos y aquí es necesario de hecho aquí no tengo un ejemplo para hacerlo como tal en vivo pero basta con que ingresen el root de la empresa como la clave del servicio impuesto interno y les den continuar y ya con eso pasamos obviamente a lo que revisábamos acá de empezar a ver este dashboard ya empezar a poblar esta información y aquí también van a tener un resumen de los documentos que se van a ir integrando a medida que obviamente vaya pasando el tiempo y en aproximadamente 20 minutos ya vamos a tener todo listo espectacular bueno chicos así de simple así de rápido así que ojalá les haya funcionado espero que hayan quedado conforme con esto la verdad es que esto lo hicimos con mucho cariño María José si quieres hacer por ejemplo tres empresas tienes que inscribir tres veces la empresa una empresa por cada inscripción ya no es multi empresa sino que es una por cada inscripción pero puede ser varias empresas ningún problema ya pero es una inscripción por cada empresa insisto chicos y chicas entonces hemos llegado ya al término de esta sesión les agradezco mucho que no hayan puesto atención que hayan participado del webinar está además decirle que son el mejor público que ha estado nuestro webinar algo que le diga a todos oye muy participativos éramos poquitos pero poderosos pocos pero bueno ya así que buenísimo gracias por sus preguntas nos deja muy contentos y vamos a tener un próximo webinar para los que se quieran sumar después en la quincena más o menos del mes de junio pero en el producto de remuneraciones y vamos a mostrar también un producto nuevo que sacamos que se va a aportar de colaboradores para que también se adhieran y los invitamos a que vayan chau chau que tengan buen día hasta luego chau 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 chau